Lecturas versus retweets. Likes versus rating. Las redes sociales y diversas plataformas digitales traen nuevas voces a la discusión sobre cómo debe plantearse y distribuirse la información en tiempos modernos. El periodismo tiene que especializarse, profundizar más, creo yo, investigar más y dejar un poco a las redes ese tema de inmediatez. Y la mejor forma de competir es haciendo un periodismo más profundo y más cercano a la gente. Según expertos, a la despiadada carrera por ser influencers se suma la desinformación, generada en parte por la inmediatez a todo costo. Y en América Latina la condición se agrava porque la desinformación viene, muchas veces, de las fuentes oficiales. También ocurre que en países donde la prensa es perseguida, el consumidor migra a las redes y demás plataformas digitales en busca de información. Y allí, al no haber regulaciones en el contenido que se expone en la aldea global, se penetra a un terreno incierto. El tema es muy importante, es un tema delicado y álgido también, porque los influencers se sienten con ese derecho y ese poder a través de esta pantallita de cristal a decir lo que a ellos les provoca. Y como son personas que son seguidas por millones de otras que no se interesan en confirmar si esa información es real o no, lo dan como cierto. Y ese es el peligro. Cuando se cruzan las líneas entre la fama, la intención de obtener likes en las redes sociales, tener una cantidad de seguidores, ahí es donde se complica. Porque un periodista que se convierta, por ejemplo, en un influencer, tiene la ética, tiene el entrenamiento para traerle a la persona y a sus seguidores la información que sabe que va a contrastar. Cuando otras personas entran a ese mundo y quieren hacer lo mismo, no tienen el entrenamiento, no tienen la ética del periodista y entonces no van a presentar una información cierta y le van a contribuir al mundo de la desinformación y de las fake news. A esa decisión de rechazar o descalificar, yo creo que ya tendríamos que pasar a la fase de mutua colaboración, en donde el periodista puede decir, mire, usted tiene un acceso o un conocimiento que yo no tengo, yo tengo el profesionalismo que usted no tiene. Hagamos una mutua colaboración. En estos tiempos, la realidad informativa se traduce en mucha oferta para complacer a una demanda exigente, diversa y de consumo en píldoras. Y ante esto, salta la pregunta, ¿qué hace que alguien crea más en un chat de WhatsApp que en un medio tradicional? Expertos apuntan que la etapa que viene es la de crear confianza en los consumidores de la información que los periodistas generan. Yo creo que si nosotros sabemos, podemos empezar a entender, a influir también y a discutir el rol de la tecnología y de esas redes sociales en la difusión de información, creo que sería mucho mejor que simplemente condenarlas o demonizarlas. Pero yendo más allá de la diatriba contra las redes sociales, expertos señalan que la modernidad plantea cambios que impulsan la transformación del contenido en producto. Y así habría que comenzar a verlo, al menos para dar un primer paso. Katherine Rivera, Voz de América, Washington.